Hola que tal amigos, aquí les traigo una nueva receta de un pan delicioso con solo tres ingredientes que no contiene harina y es bajo en carbohidratos y alto en proteína y nos vamos con ellos y tengo una taza de 250 gramos de leche baja en calorías o leche light en polvo dos huevos y una cucharadita cafetera de polvo para hornear y nos vamos con el procedimiento y muy bien aquí tengo un bowl, vaciamos nuestros huevos también vamos a agregar nuestro polvo para hornear y vamos a mezclar ya que lo mezclamos durante un minuto vamos a agregar nuestra leche en polvo light o bajo en calorías de la cucharada la vamos a ir agregando y seguimos mezclando y así mientras se disuelve vamos agregando otras dos es tan rápido este pan y tan rico es un pan de leche de exquisito bajo en calorías que sale estupendo y ahorita le digo que textura debe de estar nuestra masa muy bien ya le agregamos toda nuestra leche y nos quedó de esta forma vean y esto lo podemos llevar a una manga pastelera o una bolsita de plástico lo que tengas a la mano y perfectamente vamos a llenarla poco a poco a poco llenamos toda nuestra masa en la manga que tengas yo en este caso tengo una bolsita rápido, fácil, súper delicioso y bajo en calorías en una charola le puse mantequilla y le unté mantequilla y le puse harina de avena pero igual puede ser en un papel de horno o de silicón un tapete de silicón, lo que quieras y muy bien y vamos a hacerlo de esta forma y vamos a hacerlo de esta forma y se va a ir a 180 grados durante unos más de 8 a 10 minutos en cuanto veamos que está cocido es ponjoso y huele rico significará que ya está y muy bien aquí tengo nuestro horno precalentado 15 minutos antes cerramos y aproximadamente 10 minutos lo dejamos y perfectamente y muy bien ya salió nuestro delicioso pan del horno vean lo que exquisito esponjoso y doradito quedó y más o menos estuvo en el horno aproximadamente unos 7 minutos vean eso es un pan súper estupendo vean que doradito queda perfecto lo vamos a probar está calientito vean nada más por dentro como está esto es una delicia igual los podemos rellenar con atún los podemos rellenar saladitos o dulces con queso crema con muchísimas cosas mermelada miren como para la tarde en la merienda o para comer un sándwich y pan bajo en calorías y aparte súper delicioso tiene un sabor increíble les va pero fascinar este pan vean que tal queda bueno pues yo soy Gaby Light espero que sigan viendo mis vídeos se suscriban a mi canal para estar juntos en estas recetas súper súper saludables amigos este pan es increíble suavecito esponjoso es una delicia para salado o dulce y aparte se hace en 3 minutos hasta pronto y muchas gracias y los veo en el siguiente vídeo está delicioso no se van a arrepentir y gracias y gracias y gracias y gracias que